Te presto mis ojos Para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esta noche de bienes Te presto mis besos Y mientras te vuelves A ver si tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya no estamos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Si solo las paredes Se han testigo de lo que estoy Raffi Dreams Era las 8 y 15 en la plaza de San Juan Iba caminando con un par de amigas más Me cena junto nada Como tú no quieres la cosa Me tiraste una mirada misteriosa Amigateme Cuando eso no quito embriágame Con tu te pongo ven sedúceme Y te pongo una ropa Que así limpio Todo es más sexy Para mí tú eres mi lady Yo soy tu happy baby Amigos con derecho Te presto mis dedos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esta noche del viernes Te presto mis besos Y me los devuelves Así tengo una excusa para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Seamos eternos Solo esta noche Yo no te pido Que seamos novios Si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derecho Y todos tus despechos Te los quitas conmigo como nadie lo había hecho Amigos con derecho Amigos con derecho Que sea nuestro secreto Que son solo las paredes sean testigos de lo nuestro De lo nuestro Gaspin